¿Qué tal amigos? Hoy iremos a los alrededores del centro para conocer uno de los barrios más emblemáticos de nuestra ciudad. Me refiero a Tepito. Ubicado al norte del centro histórico y cercano también ya a Tlatelolco, los orígenes de Tepito se remontan a la época prehispánica, cuando era un pequeño barrio de Tlatelolca llamado Mecamalinco, que en náhuatl quiere decir lugar donde se tuercen los mecates, ya que ahí vivían los mecapaleros del mercado de Tlatelolco. Tras la conquista, el lugar comenzó a ser llamado Tequipeucán, que en náhuatl quiere decir lugar donde comenzó la esclavitud o el tequio o tributo obligado, pues se dice que en sus inmediaciones, más específicamente donde hoy se encuentra la parroquia de la Inmaculada Concepción, fue hecho prisionero cuauhtémoc el 13 de agosto de 1521 para ser llevado ante Hernán Cortés y así poner fin al sitio de Tenochtitlán. En cuanto al nombre Tepito, se cree que viene del náhuatl Teocali Tepito, que quiere decir pequeño templo o montículo de piedras, y al cual los indígenas se referían como Teocuil Tepitón, que a su vez deriva de Tepillot o Tepitoyot, que quiere decir cosa pequeña, y se cree que dicho templo estaba ubicado donde hoy se encuentra la plaza Fray Bartolomé de las Casas. Ya en el Virreinato, al lugar se le conoció como San Francisco Tepito, y era un pequeño barrio dependiente de Tlatelolco y separado de la Ciudad de México por una pequeña lagunilla, por lo que estaba dedicado a la explotación de los recursos lacustres próximos. Sin embargo, en el siglo XVIII, con la decadencia de Tlatelolco, Tepito fue reasignado a la Ciudad de México y a la parroquia de Santa Catarina Martís, por lo cual su dinámica social y económica cambió al convertirse ya en un suburbio capitalino. Tras la independencia, ya en el siglo XIX, Tepito fue integrado y considerado dentro de la municipalidad de la Ciudad de México. También se comenzaron a resecar los lagos, por lo que el territorio tepiteño cambió y su población se redujo, ya que hubo escasez de agua y se convirtió en un lugar insalubre, pues en los terrenos donde antes había habido agua, fueron utilizados como potreros, muladares y tiraderos de basura de la Ciudad de México. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, con las leyes de reforma, Tepito perdió su calidad de pueblo de indios con propiedad comunal y sus terrenos fueron comenzados a ser fraccionados y vendidos para la especulación inmobiliaria. Sería con el porfiriato que Tepito mejoraría su calidad de vida al comenzarse a construir las primeras vecindades e introducirse en los servicios públicos, por lo cual los terrenos baldíos ya mencionados, fueron fraccionados para convertirse en nuevas colonias como la Colonia Morelos y la Colonia de la Bolsa, sin embargo estas no prosperaron como otras colonias contemporáneas como la Roma y la Condesa. En 1901 Tepito cambiaría nuevamente al decretarse desde el gobierno que el peregrino Mercado del Baratillo, que ya había estado en otras ubicaciones, se estableciera en la plazuela de la parroquia de San Francisco con sus ayateros y su mercancía de segunda mano, llegando así la actividad comercial al barrio. Junto con los comerciantes, a Tepito llegaron también los oficios, como el de Zapatero, que hasta la actualidad sobrevive. Y en el siglo XX, Tepito comenzaría a cobrar fama como el Barrio Bravo, en parte por la resistencia de sus habitantes ante los cambios dictados desde el gobierno, también desafortunadamente por la aparición de ladrones, lo que le comenzó a dar la fama de un lugar inseguro y peligroso, pero también porque de Tepito han surgido y salido grandes deportistas, sobre todo boxeadores, como Rubén El Púas Olivares, entre muchos otros. En los años 70 del siglo XX, la llamada Fayuca llegó a Tepito, instalándose también en la identidad del barrio, junto con otros fenómenos como el religioso, como el dedicado a la Santa Muerte. Hoy Tepito no forma parte de la nomenclatura oficial de la ciudad, es decir, no es una colonia, sino que forma parte de las colonias Morelos y Ampliación Morelos. Pero no cabe duda que es un barrio con identidad propia, que impunde respeto y poseedor de una gran historia que bien vale la pena conocer a pesar de su mala fama. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!